Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis me pilláis jugando aquí a Twizpal Un juego que es muy... te pica mucho ¿Vale? Pero como veis Ya tenemos abajo un banner Que es bastante molesto, ya que es un Juego que bueno, le damos a jugar El banner sigue ahí Y como veis, mira, me voy a ir eliminando Pues cada vez que te eliminas Te salen anuncios, pero constantemente así Pantalla completa, este se puede pasar Hay otros que no se puede pasar Tenemos que esperar, vamos a darle al restart Vamos a morir otra vez Otro anuncio de nuevo, este encima No se puede pasar, es muy molesto ¿Vale? ¿Quieres evitar esto? ¿Quieres poder jugar a ese juego y a otros tantos Sin que te moleste Esta publicidad, sin que Salga esta publicidad tan invasiva Pues entonces quédate en este vídeo Ya que te enseño como quitar Esa publicidad de manera Totalmente legal y sin tener que descargar Nada, así que Ya sabes, quédate hasta el final Bueno, pues tal y como os he comentado En la anterioridad del vídeo Vamos a evitar pues esto Pues que cada vez que estamos jugando al juego Fijaros, tres veces que he muerto Tres anuncios ¿Vale? Este era pasable Pero seguramente Si muero otra vez Me vaya a salir un anuncio A pantalla completa El cual no pueda pasar ¿Vale? Mira, ahora no me va a salir anuncio Esperamos ahí a seguir la partida Pero seguramente en el siguiente Sí ¿Vale? En el siguiente sí Porque salen muchísimos anuncios Ahí lo podéis ver ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer Es coger y cerrar la aplicación ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir a los ajustes De vuestro Android Y vais a ir a donde pone La parte de conectividad O sea, Wi-Fi, Bluetooth, redes móviles ¿Vale? Y nos vamos a ir a donde pone Más conexiones Y aquí te vas a DNS privado ¿Vale? DNS privado ¿Veis que está en no? Pues le dais Y simplemente tenéis que poner Configurar DNS privado Le dais aquí Y ahí abajo ponéis lo que yo he puesto aquí Lo que está marcado ahí DNS.adware.com ¿Vale? Simplemente eso DNS.adware.com O sea, acordaros Simplemente ponéis eso Y ahora simplemente le dais atrás Y veis como ya está puesto Configurado DNS.adware.com Ahora vamos a forjar La magia Nos vamos al juego Ese juego tan molesto Que hemos jugado Twist Ball Tan chulo Tan molesto a la vez Y bueno, empezamos Ahí se inicia Y como veis ya el banner de abajo Ya ha desaparecido Y ahora vamos a matarnos Un montón de veces Como hemos hecho antes Vale Tab to restart No sale ni lo de esperar Ya puedes seguir jugando rápidamente Vale Vamos a matarnos Soy tan bueno que ni me mato Y ya está Ahí está la publicidad quitada ¿Veis? No sale ni lo de esperar Para continuar la pantalla Que salía esa imagen Para ver un vídeo Y todo el rollo No sale nada ¿Vale? Lo mismo que te quita la publicidad También tengo que decir Que tiene una pega ¿Vale? Si quieres escoger O sea, si quieres pillar Recompensas Viendo vídeos O cosas así Tampoco lo vas a poder hacer Porque bloquea Toda la publicidad Ahí lo veis Ahí lo veis Ni banner Ni publicidad Yo puedo seguir la partida Aquí infinitamente Que no me va a saltar Ninguna publicidad ¿Vale? Y bueno Esto te va a servir Para la mayoría De los juegos ¿Vale? Toda esa publicidad Que te ponen invasiva ¿Vale? Yo no estoy Que conste que yo no estoy En contra de la publicidad Yo estoy en contra De la publicidad invasiva O sea, si tú pones publicidad Que cada cierto tiempo sale Y ayuda al desarrollador Yo lo veo perfecto Pero lo que no puede ser Es que cada vez que yo haga esto Y me muera ¿Vale? Pues aquí me salga Publicidad Patana completa Y cada dos o tres Pues me salga Un anuncio de estos De vídeo Que no puedes ni saltar ¿Vale? Que me salga el banner Ese pequeñito abajo Pues mira Eso lo acepto Lo acepto Es una publicidad activa Una publicidad Que ayuda al desarrollador Y lógicamente Veis que no ha saltado Ni una vez la publicidad Lógicamente Lo voy a apoyar ¿Vale? Y que cada 15 minutos O 20 Me salga un anuncio A pantalla completa Que lo pueda saltar También También Pero lo que tiene este juego Por ejemplo Es criminal O sea, es criminal La publicidad que tiene Pues bueno Pues ya sabéis ¿Vale? Veis que no ha saltado Ni una vez la publicidad Ya sabéis Simplemente Pero claro Así que queda muy chulo Simplemente vais a Más conexiones En vuestro Android Y os vais a DNS Ponéis Activáis DNS privado Y ponéis DNS.adward.com ¿Vale? Ahí lo dejo Para que lo veáis Y bueno Pues nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Y yo creo que este consejo Os va a molar Que te cagas ¿Vale? También Una cosa Si hay gente Que quiere en su juego Pillar recompensas Viendo vídeos ¿Vale? Y no Y no lo puedes ver Vete aquí Mira esto Si esto está activado ¿Vale? Pues desactívalo Y podrás verlo ¿Vale? O sea, si tienes un juego Por ejemplo Que sí que quieres recoger Las recompensas Como por ejemplo En StumbleGuys Es tan fácil Como venirte aquí Que desactivas Un momento El DNS privado ¿Vale? Lo pones Lo pones en la opción DNS privado Lo pones en la opción Desactivado Ahí arriba ¿Vale? Y te vas a la aplicación Que quieras La reinicias Lógicamente Si estaba abierta Y ya podrás Recibir las recompensas Gratuitas Después otra vez Te vuelves aquí Y activas el DNS.adward.com Para evitar Esa publicidad Tan invasiva Que tienes Algunas aplicaciones ¿Vale? ¿Te ha gustado este truco? ¿Te ha gustado este tip? Esto sí que es un pro tip ¿Vale? ¿Te ha gustado este pro tip? Pues bueno Si te ha gustado Recuerda dejar el like Dejar el comentario Y compartir este vídeo Con todos vuestros colegas Y clicar aquí arriba Para hacer los suscriptores Del canal Que es gratuito Y clicar a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De cuando subimos vídeos Tan guapos como este Y bueno Que esto es todo Que nos vemos En un siguiente vídeo Chao, chao Hasta luego amigos